¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama se trata de una serie de enfermedades que tienen el origen, como dice el nombre, en la mama, donde existe una célula, una célula que por una serie de causas se altera, empieza a reproducirse de forma descontrolada y esta reproducción incontrolable lleva a la creación de un tumor. El cáncer de mama per se es muy frecuente, representa en Cataluña una de cada ocho mujeres, desarrollará cáncer de mama, y en España está en torno a 25.000 casos al año. Ahora bien, cuando hablamos de cáncer de mama, y un poco lo que decía al principio, se trata de un grupo de enfermedades, no podemos considerarlo una sola enfermedad. En cuanto al diagnóstico, el cáncer de mama no suele dar síntomas. La mayor parte de veces el cáncer de mama se detecta porque la paciente detecta un nódulo, una lesión en la mama que no estaba presente anteriormente, o bien porque durante un control ginecológico habitual se detecta esta lesión, la palpación, o tras realizar una prueba de imagen, una mamografía, se observa una zona sospechosa de cáncer de mama. El diagnóstico final de un cáncer de mama debe hacerse por biopsia, que confirmará el diagnóstico de este cáncer de mama y le pondrá el apellido correspondiente a este diagnóstico. En cuanto al pronóstico y al tratamiento del cáncer de mama, es importante recalcar que aproximadamente el 85-90% de las pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama se curará. Al bien es importante hacerlo esto dentro de un contexto multidisciplinar, ya que el cáncer de mama debe tratarse de distintas formas, hay la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, hay tratamientos biológicos, así como tratamiento hormonal, y por lo tanto este comité multidisciplinar determinará por un lado qué tipo de cáncer de mama tenemos y al mismo tiempo cuál es el mejor tratamiento para la paciente. Pero sí que es verdad que a nivel global las estadísticas nos dicen que el cáncer de mama es una enfermedad que pese a ser un cáncer, en la mayoría de los casos se cura. Toda paciente diagnosticada y tratada con cáncer de mama, primero el grupo que se cura, el grupo de pacientes que se hace un tratamiento local y sistémico y que después deberá seguir un seguimiento, pues que siga ese seguimiento durante al menos 10 años, que es lo que hoy en día se recomienda, seguimientos en el hospital con pruebas complementarias que se irán pidiendo, pero siempre haciendo vida normal como hacía anteriormente al diagnóstico. Para el grupo de pacientes con cáncer de mama donde no podemos curar la enfermedad, que representaría este 10-15%, este grupo dar la esperanza de que estamos con nuevos fármacos, nuevos fármacos que están mejorando la supervivencia y de hecho están empezando a cronificar esta enfermedad como es la diabetes o es la hipertensión arterial. Este grupo de pacientes va a necesitar estar mucho más en el hospital, recibiendo más tratamientos, más controles, pero creo que está cambiando todo esto, mientras que a este grupo antes no le podíamos ofrecer mucho, hoy en día los tratamientos son múltiples y estos pacientes pueden vivir muchos años con una calidad de vida excelente. Gracias. 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 Gracias.